Es preciso señalar que el objeto de la acción legislativa que se dictamina consiste en que los diputados titulares de las representaciones partidistas que se declaren sin partido podrán también participar ante el órgano de dirección política en este poder legislativo, únicamente con voz, previo acuerdo que emita la propia Junta de Coordinación Política. Lo anterior obedece a la experiencia suscitada en la legislatura anterior en el que el diputado Humberto Rangel Vallejo decidió declararse sin partido dejando a un lado la representatividad del Partido Verde Ecologista de México, trayendo como consecuencia su exclusión como integrante de la Junta de Coordinación Política. Por tal motivo, considero importante solventar esta laguna existente en la ley interna que rige las funciones de este Congreso, para que todo aquel titular de la representación partidista que decida separarse de su representatividad pueda seguir siendo parte de la Junta de Coordinación Política. Ello tiene justificación en el respeto y restricto a la decisión de los electores para la integración mediante su voto de la legislatura estatal correspondiente. Con esto se fortalece la apertura a la participación de las distintas instancias intermediarias entre la sociedad y el Estado. Se estima pertinente dejar asentado que esta modificación únicamente aplica para aquellos titulares de representaciones partidistas y no así para integrantes de grupos o fracciones parlamentarias, en virtud de que los primeros ya contaban con un espacio dentro de la Junta de Coordinación de Coordinación Política y excluirlos al separarse de su partido provocaría un impacto negativo en el entendimiento y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las funciones constitucionales que correspondan al poder legislativo. Gracias. 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 Gracias.